Deja tu baño limpio y a olor de menta con este secreto de la abuela. Vamos a agregar una taza de vinagre blanco, una taza de agua, más dos cucharadas de bicarbonato de sodio y 10 gotas de aceite esencial de menta. Mueve todo muy bien y agregamos en una botella con atomizador. Ahora, Rocía, esté preparado en toda la superficie de tu ducha, de tu lavamanos y de tu baño y verás como si dejas 20 minutos reposar y luego sobas con una esponja todo el moho y el sucio sale rápidamente. Ahora simplemente lo que debes hacer es echar agua y tu baño quedará limpiecito. También sirve para limpiar los pisos de tu casa. Si llegaste hasta aquí, escribe la frase, amo la limpieza. Dios te bendiga.